A.S.A.E. La F.E. La F.E. A.S.A.E. A.S.A.E. Lo supe por Hans, mi esposo, que me contó de una forma muy bonita que a nuestro hogar había sucedido algo muy lindo. Y yo, ¿cómo qué? ¿Paso? Entonces me dicen, la niña tiene el síndrome de Down. Y yo dije, no, vamos a sacarla adelante y empezamos a llevarla y a transportarla a un mundo real de un ser humano. La vida ordinaria es muy aburrida, no es tan interesante, tú naces, tú vives y tú te mueres. Y en el ínterim, de una cosa y otra, tú vas creciendo, comes, duermes, estudias, pero la magia no la encuentras casi nunca. ¿Y qué sientes? Mejor. ¿Te sientes mejor cuando vayas? ¿Te sientes mejor cuando vayas? ¿Te sientes mejor cuando vayas? ¿Te sientes mejor cuando vayas?